Con expositores de diferentes partes del cantón y como una vitrina para el sector, comenzó este 14 de abril el Bruncafé 2023 en Monte General. Los participantes destacaron la importancia de esta actividad que ya cumple los 7 años. Marés piso un beneficio, básicamente que trabajamos el café de toda la zona Pérez de León. Trabajamos diferentes procesos como naturales, mieles, lavados y básicamente eso es lo que hacemos. Trabajamos a trabajar diferentes yogos y a reconocer que en Pérez de León hay muy buenos cafés. Siento que es muy importante porque así se va a conocer que en Pérez ya no es el mismo antes, sino que el café ha cambiado mucho, los procesos han cambiado mucho, las plantaciones, todo. Se ha ido mejorando día con día y hoy en día hay muy buenos yogos aquí en Pérez. Es un espacio para exponer los productos que tiene la región, que tiene Pérez de León, de la comunidad, al cantón y pues es hacer cultura, cultura de café de especialidad que muchas veces vemos que aquí en Pérez todavía no tenemos esa cultura como de cafés de este tipo. Entonces la idea nuestra, nuestro enfoque principal con estas ferias es poder llevar estos cafés que son de estándares mundiales, que son poco accesibles en el país y poder traerlos aquí y que la gente puedan disfrutarlo, ¿verdad? En este lado tenemos, son variedades normales, digamos, más conocidas, son los Catoaís y los Villalobos, ¿verdad? Esto, todo productor a nivel nacional se tiene y lo que tenemos por allá son las variedades llamadas Namás Boutique, digamos, ya son de alta especialidad, son cafés para campeonatos mundiales de barismo, de brewers, son cafés que usted no puede ver en muchas ocasiones en el país y pues hoy los tenemos aquí presentes para que los puedan disfrutar, ¿verdad? Para nosotros es un gran éxito demostrar lo que nosotros tenemos, de verdad, y el proceso que nosotros hacemos, todo lo que usted ve aquí es lo que nosotros lo hacemos. Gracias a Dios estamos empezando con estas actividades, porque de verdad hemos participado ya en varias y para nosotros, gracias a Dios, es un honor estar aquí. Es muy importante, claro que sí, porque nosotros trabajamos en todo el proceso y nos encanta, nos gusta trabajar en esto, ¿verdad? En este, para, hacemos todo, todo, el completo proceso y terminamos con una tacita de café y para nosotros es un honor estar en esta actividad y poder lograr darle a usted una tacita de café. Digámoslo así, con proceso de, un agregado con menta y canela. Café, menta y canela. Sí, 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 son con especies, ¿verdad? De ese, este café lo tenemos en café tueste medio, tueste oscuro, aquí están las variedades también, este tueste más clarito, ¿verdad? Y tueste oscuro. Y esto es proceso de mora, jalea en mora y lo cultivamos nosotros también. Y el pancito también, como siempre, tiene que, no debe faltar el pancito para tomar con cafecito. En la oficina agro de la Municipalidad de Pérez Celedón, indicaron que la participación es bastante buena y muestra la expansión del sector cafetalero por todo el cantón. Es una actividad importante que viene a impulsar la producción cafetalera en nuestro cantón. Como gobierno local estamos muy motivados en apoyar estas acciones, que, repito, dan una connotación fuerte en apoyo al sector productivo. Y tenemos varias marcas que ya empiezan a tomar fuerza, a establecerse en el mercado. Y vemos como una actividad como esta feria, que ya se realiza por séptima ocasión, reúne no solo a los productores, sino también a consumidores. Entonces, es una ventana, una amplia posibilidad en mejorar sus ventas. Entonces, como municipio, claro que debemos participar de estas iniciativas. Una de las particulares que tiene la producción cafetalera en nuestro cantón se realiza en los 12 distritos, ¿verdad? Y acá tenemos representaciones también del distrito de Platanares y otros captadores de café que traen o que comercializan cafés de diferentes distritos, ¿verdad? Aunque tal vez el micro beneficio esté ubicado en un punto X, captan de diferentes lugares. Hay que, quiero destacar dos puntos altos acá. Hay una marca que ya está utilizando nuestro sello de identificación, ¿verdad? Una marca de café, café de alta calidad. Y también tenemos otro beneficio que hace poco había ganado un tercer lugar a nivel nacional en la tasa de excelencia. TV Sur Pérez Celedón es parte de los patrocinadores de este Brun Café, que continuará este sábado 15 y domingo 16 de abril. Gracias por ver el video.